Y foco aquí, y hablando, hablando, de límites, y bailando, sí, porque aquí suena una lata, y de una vez se le pone sombra. Y tú sabes que bailar, bailar, para que tú sepas, magistrada, yo te ayudo con detallitos que no estaban esperados. Dispare, magistra. Mira, el bailar como el reír conecta a las personas emocionalmente. Por eso, si usted está en un grupo de baile y usted puede no conocer a la gente, usted comienza a bailar y de repente hay una apertura, te abres, te sientes como que, ¡Ey, vamos a seguir, vamos! Y tú dices, pero ¿y esa quién? Ay, yo no sé, pero estábamos bailando, estábamos gozando. Y cuando se ríe mucho. Y cuando se ríe mucho, porque en ambas ocasiones, las endorfinas, en el bailar como en el reírse, esas endorfinas se disparan en nosotros y nos abren el corazón y la mente a conectar con los demás. ¡Oh, wow! ¿Cuáles son los límites? Te pregunto. A ti que me estás oyendo. ¿Qué sientes que te han faltado establecer en tu vida? ¡Wow! Pensando así, en modo reflexivo, en este momento. A veces yo digo, no puse límite en tal situación. Y tuve un resultado. ¿Cuáles son esos límites? Nuestras expertas, Ana María Pellerano y Emma Carolina, la Magister, te van a contestar. Vamos a ver los teléfonos para comunicarte con nosotros. Comunícate 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Debo confesar, debo confesar, que escuchándola a ustedes, Ana María y a la Magister, yo he hecho como un repaso, así, de mi vida. ¡Qué bueno! ¡Yo te lo juro! ¡Ya me mataron! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah, no, Jennifer Peguero! Le dio ataque de risa a usted. Le dio ataque de risa a usted. ¡Ya le dio! ¡Ya fui aquí para escucharte! Magister, venga Magister, póngase en posición, escucha. En posición. Yo haciendo un repaso de mi vida, desde chica, Ana María, desde adulta. Madre. Desde adulta mayor. Adulta mayor. Desde madre, desde trabajadora. Magistrada. Desde magistrada. Exactamente, eso vino en el paquete. Muchas veces yo he dicho que sí. Queriendo decir que no. Y muchas veces, de veras, de corazón puedo decirlo, no he puesto límites. Y he sentido mucha culpa, y he comprado mucha culpa, por decirme a mí misma que no, para decirle a otro que sí. Cierro comillas. De párenme. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál ha sido la ganancia? Oh, la culpa que gané. Esa ha sido la única ganancia. La culpa que gané y postergarme yo, ¿para qué otro? Entonces no estoy en eso. Mira, oye la pregunta que tú te vas a hacer a partir de hoy. Toma el bolígrafo, mira, te lo voy a dar al bolígrafo. Bolígrafo en manos, señores, miren aquí. Escribe la pregunta a todo el que está allá afuera, que le está siendo difícil llamar. Porque fíjate qué pasa. Cuando tú le pides a una persona, ponte ahí en público, ábrete, pláyate, y di dónde tú te has equivocado. Eso cuesta trabajo, aceptar dónde yo me he equivocado. Por eso, la motivación de que tú participes en el masterclass, forjando límites con amor, es para que tú puedas hacer una reflexión interna. Tú te puedas ir trabajando y te des cuenta que es ok equivocarse. Y que equivocarse es parte de un proceso de aprender. Sin embargo, toma bolígrafo a ti que te llenas de culpa, a ti que el no te da trabajo. Porque ustedes le dan al no la respuesta. ¿Sabes cuál es la diferencia de no? ¿Sabes cuál es el contrario de no? On. Entonces, on en inglés significa arriba, encima. Hola, buenas tardes. Hola, no se escucha. Chicos, ayúdenme ahí. Ok, volvános a llamar. Entonces, fíjate que no, cuando tú lo escribes al revés, significa on. Y on significa arriba, presionándote, maltratándote. La pregunta que van a escribir es, ¿qué ganas cuando pierdes? Dispara, Ana María. Dispara tú, Ana María. No, tú era la... Yo quiero que tú... ¿Qué ganas? Ahí eres tú que tienes que... Me van a decir... ¿Qué ganas cuando pierdes? Mira, los muchachos ahí en el master están escribiendo ya, los muchachos. Oye, Emma, se lo vamos a poner de tarea para que nos respondan el sábado que viene. Ustedes saben que en la vida todo es un proceso. Y ustedes más que yo lo saben. Pero yo, a esta edad, que no es tanto. Tampoco es, porque yo te iba a decir foco aquí. No, sí. Que no es tanto. Es que he ido un poco empezando a aprender a vivir realmente. Y a poder mirar, mirarme y mirar. ¿Y por qué? Y empecé a entender, después de varias caídas, cualquier cantidad, mi amor. Como todas. De que poner los límites que no aprendí de pequeña, no me enseñaron. Es un ejemplo hoy de amor propio que yo me doy a mí misma. Claro. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Cómo yo te voy a matar más que a mí? ¿Por qué cuando tú te montas en el avión, lo primero que te dicen es, póngase la mascarilla de oxígeno primero? Claro. Cuídese usted. Claro. Pero es que tú tienes que estar bien para poder ser ente de servicio para los demás. Pero yo anteriormente caí en esa trampa. Sí. Él dije, para verme bien. Oye, para verme bien. Sí, la mejor trabajadora. La mejor madre. La mejor. Y yo para cuándo, mi amor. Ya no estamos en eso. No estamos. Fíjate que a veces, por situaciones de nuestros propios traumas y nuestros propios dolores en la niñez, nosotros muchas veces nos violentaron tanto. Porque una persona, una niña o un niño que haya vivido, por ejemplo, de abuso físico, de abuso sexual, ya ese espacio vital fue violentado. O sea, se lo violentaron sin permiso. Entonces, claro que va a ser mucho más difícil poner un límite adecuado como adulto. Pero, más, no imposible. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender en el masterclass que este cuerpo va a asistir. Es cuando, denos todos los detalles. Todos los detalles. Lo primero es que a la gente le encanta saber cuánto es. Son 40 dólares o su equivalente en pesos que son menos de 3 mil. Solo para que comencemos. Usted entra a cualquiera de las páginas de Ana María Pellerano o de mi persona y usted se va a encontrar primero con una encuesta. Dinos a dónde estás. Y luego de que tú llenes esa encuesta, hazle clic a la próxima story. Porque por story que se lo van a poner. Al próximo story usted va a entrar, va a poner su número de teléfono. Le vamos a preguntar si usted quiere participar. Ahí la tenemos en pantalla. Míralo ahí. Usted le vamos a preguntar si usted quiere participar en un grupo de chat que solo va a existir hasta el día 5 de octubre. Usted tranquilo, usted no va a tener uno más. Y vamos a comenzar puntuales a las 10 de la mañana. Abriremos las puertas desde el punto de vista virtual a eso de las 9 y media, 9 y 45, que las personas vayan diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y vamos a hacer dinámicas. Van ustedes a tener un workbook. Ay, la gente le encanta eso de escribir y qué es lo que me voy a llevar para mi casa. Vamos a tener dinámicas, vamos a tener interacciones, vamos a tener contenido, más sobre todas las cosas. Esa parte reflexiva de cuánto yo necesito mirar hacia adentro para poderme convertir en faro de luz para otros. ¡Wow! Entonces, a través de sus redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales a que nosotros podemos acceder para tener el privilegio de este más tu caso? En Instagram y Facebook, Ana María Pellerano. En Instagram, Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales, arroba emalamagister. En todas, al momento del cierre de este programa, ustedes van a poder entrar y en nuestras historias y en nuestros, van a ver los enlaces para que tú puedas decir, yo voy a reconocer mis límites, yo voy a construir los límites para yo poder tener una relación equilibrada. ¿Cuántas veces has querido tener una relación equilibrada con tu pareja, con tus hijos, con las personas que trabajas? Para que eso ocurra, necesito trabajar con el respeto personal, necesito trabajar conmigo para que pueda yo desarrollar contigo respeto mutuo y comprensión. Si eliges participar el 5 de octubre, te vas a dar cuenta de una diferencia probablemente para diciembre. Esto no te lo puedes perder y precisamente un regalo anticipado de diciembre que te vas a regalar a ti. Allá nos vamos a encontrar rindiendo bastante como amiga de la Magister que soy y admiradora de Ana María y de ella. Y señores, vale todo, no la pena, vale todo. El esfuerzo, la pena da dolor. Sí, y notamos en eso. La inversión que tú puedas hacer en tu educación. El conocimiento da poder y el conocimiento también transforma y libera. Y la salud emocional da abundancia y mucha conexión con lo demás. Cuando estamos sanos emocionalmente, estamos relacionándonos desde otro espacio. Vamos aprendiendo a vivir, señores, y a ser sanas porque, Magister linda, Ana María, ya estamos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Ana María Magister. Este programa es de ustedes. Ustedes sean felices esta semana.